Empecé con los primeros síntomas en el 2008. Tenía 34 años, vivía con mi mujer, mi hijo, y pues no sé, te viene el mundo abajo. En el agua es como que me encuentro libre. La tarea es viajar en furgoneta durante seis meses por los países del este de Europa. Aportar el granito a él, animar a otra gente a que haga lo que le gusta hacer. La tarea es viajar en furgoneta, la tarea es viajar en furgoneta, la tarea es viajar en furgoneta.